Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de este día. Un empresario leonés está siendo analizado para descartar coronavirus. Viajó a Italia y regresó con algunos síntomas. La doctora y jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado, Fátima Melchor, informó que será hoy por la noche cuando tengan los resultados. Agregó que hasta el momento en Guanajuato se han estudiado 12 pacientes sospechosos de COVID-19 y 11 de ellos ya fueron descartados. En Guanajuato, los agremiados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac, se sumarán al paro nacional del 9 de marzo, denominado Un Día Sin Nosotras, por lo que el 60% de los 500 cerrarán. Esto debido a que el 90% de las empleadas son mujeres. Así lo expusieron empresarios del sector y agremiados a través de su presidenta estatal, Helen Anaya Sanromán, quien comentó que las empresas que no participarán se sumarán de forma simbólica con un listón morado. Los testigos que aportaron pruebas en el caso de feminicidio de Francia Ruth han fallecido de manera inexplicable y otros han sido amenazados previo al juicio que enfrenta Emanuel, su presunto agresor. De tal modo que tanto la defensa y la Fiscalía General del Estado han incluso insinuado a la familia que podría no ser imputado. Así lo señaló Frida Guerrera, activista del colectivo Voces de la Ausencia, Verdad, Justicia y Reparación, quien expuso que Arturo, padre de Francia Ruth, ha dado en varias ocasiones elementos a la Fiscalía para inculpar al agresor e indicios. Sin embargo, han visto omisiones en el proceso. La activista dijo que incluso que la audiencia sea privada es porque no se busca dar justicia a la víctima Francia Ruth y que se desconozca el caso. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!